a verga que es eso vean amigos para esto trajimos la lámpara para entrar en este túnel que está justo en el suelo no sabemos qué es ni a dónde lleve pero está muy muy interesante para qué fregados rompieron el azulejo hicieron algo profundo vamos a ver qué hay qué bueno amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo blog en esta ocasión vamos a explorar un bioparque abandonado aquí también de la ciudad de méxico espero que les guste este vídeo blog y en esta ocasión vengo con rock brian qué tal amigos cómo están con mi amigo alex qué onda alex marman youtube aquí les dejo los links la información y pues vamos a entrar a este lugar véanlo tenemos que ir un poco sigilosos porque no sabemos si hay alguien aquí adentro de la ciudad de méxico destruyeron todo bueno amigos ya estamos aquí adentro de las oficinas del bioparque y como pueden ver pues está está todo como movido como que vinieron a sacar estos serán los tickets vean las playeras o la azul ayuda que sea eso bueno amigos ya estamos aquí adentro este es el bioparque estas son las oficinas como pueden ver todavía hay folios todo todavía hay mucho inmobiliario es que vamos a llevar es una culebra si ahí sigue todavía si ya vieron esto amigos es una serpiente de peor hueso me imagino que aquí tenían más animales así como que era una bodega de miren esto chicos hay una serpiente enlatada a ver si la puedes girar ya lleva años aquí no sé su cara no su cabeza está de este lado no creo que está metida se ve aquí como está hay que tener un poco de cuidado porque hay alacranes vean aquí hay unos ya están muertos pero de todas maneras los alacranes los alacranes y también aquí adentro la cubita hay otros y vamos a otra parte interesante hago mucho eco cuando hablo así que mejor hay que guardar un poco de silencio porque no sabemos si llega a pasar alguien y nos escuche que chido vean estas mariposas disecadas que chido vean esta mariposa yo creo que de estas se han visto en su casa ¿no? los famosos ratones viejos vean esas hormigas que tienen alas ¿no? ajá los escarabajos vean vean los colores que tiene ese escarabajo como esmeralda ¿no? están muy muy chidos y me imagino que eran todos los insectos animales que se encontraban en esta parte nos encontramos tu vea y atrás tu vea y atrás tu vea y atrás oh no que chido vean frascos llenos de de mariposas que loco y de esto de acá a ver piraderos de capullos oh si es cierto para mariposas de hecho aquí puedes meter la cámara para ti a ver exactamente vamos a meter la cámara son capullos donde nacen las mariposas ¿no? que chido como les digo amigos en esta zona recolectaban todos los animales extraños o toda la cantidad de animales que se encontraban en esta zona y de aquí los guardaban para llevar un registro de de la biodiversidad que se da en esta parte de la Ciudad de México no les voy a decir exactamente donde estamos porque queremos que este lugar se mantenga intacto el mayor tiempo posible así que pues vamos a continuar investigando y vean este caminito lo que nos pudimos dar cuenta y por lo que pudimos ver en general en las oficinas este bioparque estaba enfocado sobre todo a a los niños para que los niños vinieran a conocer la biodiversidad los insectos que hay en esta zona y pues obviamente las plantas que crecen aquí desgraciadamente pues está abandonado como ven y pues ni modo a ver si estaría chido que el gobierno se ponga las pilas y le diera vida vida a este sitio pero ya saben que les digo es el gobierno ¿no? chale los invernaderos chale 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 si esta actualmente hay un nuevo mundo y luego muchas cosas si yo te aviso que tengo el receptor igualizado un poco de tiempo un poco de tiempo un poco de tiempo un poco de tiempo si yo estoy haciendo que sigo con el otro 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 Ya lo vieron, chavo, en mi hijo no está medio güey para brincar. La chaburruque no está pegando chido.